Hola a todos y a todas, hoy vamos a trabajar con pliegues, límites y tipografías y para eso vamos a necesitar los siguientes materiales, una hoja blanca y los elementos que tengamos en la cartuchera para pintar. Una vez que tenemos la hoja blanca vamos a realizar diferentes pliegues en distintas direcciones, vamos a presionar bien donde se dobla la hoja para tener diferentes líneas que se van a ir atravesando. Una vez que completemos toda la hoja con diferentes direcciones de líneas, esto nos va a llevar un tiempito de doblar con mucha paciencia y cuidado para que la hoja no se rompa, vamos a comenzar a remarcar todas esas líneas que se entrecruzan. Vamos a buscar un lápiz o puede ser un marcador negro. Pueden ayudarse en la regla, les recomiendo que lo hagan a mano para ir mejorando esos trazos y esas líneas que a veces son muy complejas de realizar si no tenemos regla. Una vez que completamos toda la hoja lo que vamos a obtener es diferentes formas, estas líneas que se entrecruzaban ahora que están contenidas en un espacio vacío se convierten en formas y dentro de estas formas tenemos que escribir nuestro nombre, puede ser nuestro apodo pero es muy importante que ocupe todo el espacio de punta a punta así como lo estoy haciendo en este momento. Al escribir nuestro nombre o apodo podemos utilizar cualquier tipo de tipografía, cualquier letra que nos guste, inclusive puede ser imprenta o cursiva. Podemos girar la hoja y vamos a obtener un montón de nuestros nombres por cada uno de estos espacios. Va a llevar tiempo, tengan paciencia, no hace falta que lo terminen en el día, pueden ir haciéndolo de a poco y cuando terminen es hora de pintar. ¿Cómo vamos a pintar cada uno de nuestros nombres? Porque va a parecer un trabajo bastante complejo. Vamos en busca de nuestra cartuchera a pintar con lápices, marcadores, fibras e inclusive podría ser con pintura y en cada uno de los espacios que quedaron vamos a pintar de diferentes colores. Ustedes eligen con cuáles pero para hacer un poco más rápido les voy a contar un secreto. Lo que hago es seleccionar un primer color y repetir este por varias partes en lugares separados. Después hago lo mismo con diferentes colores y de a poco voy completando todos los espacios con diversos colores. Esto va a llevar tiempo así que no hace falta que lo hagan un mismo día, no se apuren, sean prolijos, así les queda un trabajo impecable. Es una muy buena idea para hacer tapas de algún trabajo práctico o un separador de asignatura. Espero les haya gustado esta actividad. No se olviden de suscribirse al canal, darle like y activar la campanita. Les mando un beso enorme, prometo subir vídeos más seguidos y nos vemos muy pronto para seguir aprendiendo juntos.